El que se fue no hace falta Hace falta el que me dio El que se fue no hace falta En la vida Unos pies y unos mal Me fuiste como una mujer Buscando un pie De nuevo ¿Por qué estás alrededor de ti? Pues como es que solo En ese pedido no hace falta Por lo que no me fue No, 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 no Los hijos y los muertos No es el del mismo sueño 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 En el juego de la vida Unos pies y otros bajas Y si te va que te va que El que se fue no hace falta No es el del mismo sueño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!